en aquel tiempo se levantó un maestro de la ley y preguntó a jesús para ponerlo a prueba maestro que tengo que hacer para heredar la vida eterna él le dijo que está escrito en la ley que lees en ella él respondió amarás al señor tu dios con todo tu corazón con toda tu alma con toda tu fuerza y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo él le dijo has respondido correctamente haz esto y tendrás la vida pero el maestro de la ley queriendo justificarse dijo a jesús y quién es mi prójimo respondió jesús diciendo un hombre bajaba de jerusalén ajérico cayó en manos de unos bandidos que lo desnudaron lo molieron a palos y se marcharon dejándolo medio muerto por casualidad un sacerdote bajaba por aquel camino y al verlo dio un rodeo y pasó de largo y lo mismo hizo un levita que llegó a aquel sitio al verlo dio un rodeo y pasó de largo pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba él y al verlo se compadeció y acercándose le vendó las heridas echándoles aceite y vino y montándolo en su propia cabalgadura lo llevó a una posada y lo cuidó al día siguiente sacando dos denarios se los dio al posadero y le dijo cuida de él y lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando vuelva cuál de estos tres te parece que ha sido prójimo del que cayó en manos de los bandidos él dijo el que practicó la misericordia con él jesús le dijo anda y haz tú lo mismo palabra del señor muchas veces pensamos que los hombres a los que nos dirigimos incluso católicos practicantes incluso sacerdotes católicos son lo mismo que aquellos que escuchaban a jesús nuestra sociedad no tiene nada que ver con aquella y los hombres a los que hablamos incluso muchas veces nosotros mismos no tenemos mucho que ver con aquella gente como era aquella sociedad y como es esta era una sociedad religiosa habló de la sociedad judía por supuesto pero también de la sociedad pagana por doquier en el mundo pagano había templos no hacían nada los romanos no se movían no emprendían una batalla no emprendían un negocio no hacían nada si no consultaban a los oráculos los oráculos era de acuerdo era magia era fanatismo era superstición pero era su religión era gente muy religiosa no digamos los judíos y especialmente los fariseos por lo tanto había una base que se daba por supuesta en la que no había que incidir jesús nunca tuvo que demostrar la existencia de dios por ejemplo porque todo el mundo creía en dios y los apóstoles san pablo el gran predicador el gran evangelizador nunca tuvo que insistir en la existencia de dios cuando llega a atenas dice que los atenienses son los más nimios de los hombres porque han hecho incluso un pequeño templo al dios desconocido es decir aquellas cosas en las que jesús tenía que insistir y los apóstoles tenían que insistir eran la misericordia de dios el dios de la misericordia la caridad hacia el prójimo no tenían que hablar de la fe y muy poco o por lo menos no a todos tenían que hablar de la esperanza esto es lo que ha cambiado es decir el mundo de hoy es un mundo no pagano sino ateo que es diferente el paganismo es una cosa y el ateísmo es otra es decir es un mundo de gente que no tiene fe en la existencia de dios y que no cree ni le importa la vida eterna ni cree que exista ni le importa le importa muchísimo más todo lo material que aquello que pueda haber al después de esta vida al llegar la muerte por eso nosotros corremos el riesgo de olvidar al olvidar esto insistir sólo en lo que insistió jesús porque él no tenía que enseñar las cosas que todo el mundo sabía es decir si uno sabe que dos y dos son cuatro el profesor no le va a enseñar que dos y dos son cuatro ya lo sabe y si uno sabe sumar y multiplicar y dividir no le va a enseñar eso ya lo sabe le tendrá que enseñar a partir de ahí otras cosas por eso cuando nosotros insistimos y hablo de los sacerdotes católicos hablo de la iglesia católica en la caridad que es el tema del evangelio de esta semana es como si tuviéramos repito delante a unos hombres que no son los reales los que tenemos delante no son aquellos y nosotros estamos hablando a hombres que no son los que están delante de nosotros cuando nosotros hablamos de la caridad estamos hablando de una de las virtudes teologales importantísima pero en el orden es la tercera importantísima será como dice san pablo la que quede después porque la fe y la esperanza desaparecerán porque ya veremos a dios y pues ya estaremos en el cielo dios quiera que todos en el cielo quedará el amor quedará la caridad pero aquí en la tierra es la tercera virtud teologal fe esperanza y caridad la tercera virtud teologal es decir primero hay otras dos y esas dos son las que estamos dando por supuestas y sin embargo no existen es como si tuviéramos una mesa con tres patas y de repente a la mesa le faltaran dos y nosotros que estuviéramos insistiendo en fortalecer la otra pata embellecerla robustecerla incluso pero si a la mesa le faltan dos por muy hermosa y fuerte que sea la pata la mesa se cae salvo que sea una columna y no es en ese caso una mesa que tenemos que hacer por lo tanto pues empezar por el principio dios existe dios existe dios te ama dios es misericordia dios te perdona tus pecados dios te levanta cuando has caído no estás solo ni en lo bueno ni en lo malo no estás solo en la vida ni en la muerte dios existe la fe la fe en dios y en el dios que nos enseña jesús el dios de la misericordia segunda virtud la esperanza hay vida eterna hay vida eterna y esa vida eterna que la hay para todos no será para todos igual será en función de la vida que hayamos llevado aquí en la tierra es curioso que el evangelio de hoy y estoy seguro de que poquísimos sacerdotes lo mencionarán y lo destacarán el evangelio de hoy empieza precisamente con un diálogo con una pregunta sobre la vida eterna maestro le dicen a jesús que tengo que hacer para alcanzar la vida eterna es decir el que pregunta da por supuesto que existe y le interesa lo que tiene que hacer para llegar allí para vivir eternamente con dios cuando llegue la hora de la muerte esa pregunta hoy ya ni se hace ni se plantea por parte del creyente y por supuesto no se plantea por parte de la inmensa mayoría de los sacerdotes y sin embargo es una pregunta que da pie a la respuesta de jesús que es la caridad pero es una pregunta consistente necesaria imprescindible antes de pasar a la caridad dios existe por supuesto que el fariseo que le pregunta esto a jesús lo tiene claro y además cree en el mismo dios de jesús lo que pasa es que jesús además de creer en el único dios cree en la santísima trinidad de la cual el mismo forma parte pero ese fariseo cree en dios y cree en la vida eterna tiene fe y tiene esperanza sólo cuando tienes fe y esperanza puedes decirle al hombre y ahora tienes que tener caridad la tercera pata de la de la mesa ahora tienes que tener caridad y esa caridad tienes que tenerla tal y como enseña jesús no sólo con aquel que te cae bien no sólo con aquel que te es simpático tienes que tenerla con todos tienes que tenerla también con aquel que no tragas con razón o sin ella también con tu enemigo también con el desconocido también con el emigrante también con la persona que no es de tu religión que no es de tu color de piel que no es de tu país y por supuesto tienes que tenerla en primer lugar con aquellos que forman parte de tu familia con aquellos con los cuales tienes deberes pero esto esta caridad no se puede tener es imposible es un brindis al sol es absurdo pretenderlo si no se tiene la fe y sino que tiene la esperanza porque de dónde sacamos la fuerza para amar al enemigo de qué tipo de hombre estamos hablando es que nos hemos creído de verdad que existe superman de qué tipo de hombre estamos hablando y a qué tipo de hombre estamos hablando de un hombre que todo lo puede decía he leído recientemente que decía el famoso predicador norteamericano fulton shinn que ahora han empezado su proceso de beatificación porque haya un milagro posiblemente atribuido a él en fin el primer hombre que entró en los medios de comunicación en la televisión norteamericana bueno decía decía fulton shinn que el hombre de hoy no es y hablaba de hace 70 años que el hombre de hoy no es como el de antes y entre otras cosas no es como el de antes porque le falta la motivación religiosa ya no cree en la vida eterna ni la interesa o si la interesa tiene que ser gratis total el hombre el hombre que tenemos delante es un hombre complejo como siempre con sus angustias que sus dudas sus sufrimientos y sus alegrías como siempre pero es un hombre que ha quitado de su horizonte el más allá y eso es lo primero que tenemos que hacer porque ese hombre no es ni dios aunque se lo crea fulton shinn insistía en esto el hombre de hoy se ha convertido en un dios pero no lo es no puede con todo no puede llevar todas las curces de la vida no puede y necesita ayuda para llevar sus problemas y mucha más ayuda necesita y mucha más motivación necesita para ayudar al prójimo cuando esto lo olvidamos repito estamos creyendo que el hombre lo puede todo y no es verdad y quiere hacer siempre el bien y no es verdad necesitamos por lo tanto volver a empezar dios existe dios te ama dios te quiere como eres dios te quiere y te perdona tus pecados ha derramado la sangre por ti para abrirte las puertas del cielo hay vida eterna y esa vida eterna te la van a regalar pero para que tú aceptes el regalo tienes que estar en gracia de dios y tienes que haber vivido de forma coherente de esta manera tú estás dando motivaciones a ese hombre a ese ser humano de carne y hueso que está sobrecargado de problemas propios y que si encima le dices que tiene que ayudar al extraño al extranjero al que le cae mal ni puede ni quiere hacerlo nuestros mayores sabían muy bien como había que motivar conocían al hombre y nosotros hoy creemos que el hombre es un dios que todo lo puede y en realidad es alguien a quien muy pocas cosas aparte de sí mismo le interesan tenemos que ser misericordiosos tenemos que ayudar a la persona que está sufriendo pero eso lo haremos no sólo contando con nuestras fuerzas que son muy pocas sino lo haremos por amor a jesús que ha dado la vida por nosotros y también como preguntó aquel fariseo porque queremos ir al cielo queremos que estar con dios para siempre y no queremos estar en el infierno y sabemos que para poder ir al cielo tenemos que tener misericordia tenemos que amar al enemigo tenemos que ir más allá de los sentimientos de las apetencias de me gusta no me gusta porque dios se lo merece porque lo ha hecho el primero con nosotros nosotros tenemos una deuda de agradecimiento con él y repito porque si no lo hacemos el señor nos dirá oye he pasado a tu lado no me has ayudado no me has conocido y así sea